Si pudiera decirte que ya no soy el mismo que eras desde que te fuiste Que en el jardín de mi alma todas las rosas se han puesto tristes Porque le faltas tú mi rayito de sol Y me atormenta la idea de que alguien te diga que no te quise y tú te lo creas Si pudiera decirte que no escuchara pa' la amanecia Porque solo pretendes mi amor que te olvides de mí Daría todo lo que tengo porque supiera Que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera Que son muchas las noches las que tu sonrisa me desvela Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera Y ojalá supiera que todavía duermo con tu fotito en mi cabecera Que son muchas las noches las que tu sonrisa me desvela Que no puedo evitarlo voy a quererte hasta que me muera